Por favor, Gloria a Dios, capítulo 13, ay padre, ¿a cuánto le gusta ser discípulo de Jesucristo? ¿Tú quieres ser discípulo de Jesucristo? Yo te voy a enseñar qué cosas un discípulo esta noche. Capítulo 13 del libro de Juan, vamos a considerar dos versos, versos 34 y 35. Amén. 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 los unos con los otros y quiero predicar bajo el tema como reconoces que eres un discípulo de Jesucristo levanta tu mano conmigo y vamos a orar papi que moras en los cielos alabado y glorificado sea tu hombre en esta tarde Dios mío tú has hecho como tú has querido te he dado unos minutos ahora para exponer tu palabra pero tú sabes que yo solo no puedo hacer nada, necesito tu ayuda necesito que ayude a mi hijo también a traducir, pero necesito que esta iglesia que está aquí reciba esta palabra, que tú tomes cautiva su mente y su corazón en este momento porque de aquí hemos de salir Dios mío, diferente a como entramos, tú has de poner en nuestro corazón esta palabra Dios mío para tenerla por práctica para poder ser tu discípulo Dios mío, necesitamos Dios mío, que tú nos instruyes en esta tarde Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo gracias Señor Amén Dile a que tal de ti como tú sabes que tú eres un discípulo de Jesucristo salte del banco ahora búscame a los que estén los dos más serios que tú veas los que están más serios, búscame y dile como tú sabes que tú eres un discípulo de Jesucristo y tú eres un discípulo de Jesucristo con esa carta para seguir en esa base no serios ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! David! Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, vamos a regresar, gloria a Dios, se pueden sentar, en estos tiempos que estamos viviendo, yo tengo una gran preocupación, y yo no quiero darte a ti una preocupación más, yo lo que quiero es que tú no caigas es la misma preocupación, yo estoy viviendo, que en vez del pueblo cristiano unirse, se está desuniendo, cuando un ejército se está desuniendo, comienza a debilitarse, un ejército para que sea fuerte, tiene que estar unido, entonces lo que yo estoy viendo, es que los diferentes tipos de iglesias, están peleando, a ver quien es el mejor, están en una competencia, el que sabe un poquito de Biblia, dice que el que no sabe de Biblia no sabe nada, y que Dios nota en él, y entonces el que no sabe mucho de Biblia, le dice que sabe de Biblia, tú sabes de letras, pero lo siente a Dios, entonces hay una competencia, hay una discordia, pero aquí, en esta palabra de hoy, Dios me enseñó a mí, y lo que Dios me enseñó, es lo que Dios me enseñó a ti ahora, ama a tu hermano como cristiano, como a ti mismo, como a ti mismo, esa mujer tiene un micrófono mejor que el mismo, ama a tu hermano cristiano, como a ti mismo, como a ti mismo, si no hables lengua, y no hables lengua, si no danza, y no danza, si no se espere, amalo, si no predica, amalo, si no te saluda, y no se hae ti, saludalo tú, si no se ríe contigo, y no le pate un diente, y no le pate un diente, Hay gente que le falta el pelo y se ponen un poquito serio por eso. A mí se me está cayendo por aquí. Ya mi esposa me dijo, uy. Ya mismo me siento en el medio. Se me está cayendo el pelo con mi negro. Ya mismo me tengo que dejar que hacer las cejas porque no me lo patrán. Pero Dios es bueno. Y nada me afecta, predicamos en aquella oportunidad. Nada puede afectar el amor que yo tengo que sentir por ti. Nada puede afectar el amor que tú tienes que sentir por mí. Aquí hay gente que desgaza. Aquí hay gente que desgaza. Y los gorditos se creen que porque están gorditos. Y los flaquitos se creen que porque se ponen la ropita entalladita. y el skin mostrisa porque se pone tan cerca nada como mí todos somos iguales delante de los ojos de Dios nadie mejor que nadie Dios es Dios de todos nosotros de los neos, de los blancos, de los colorados de los colorados aleluya gloria a Dios discípulo quiero decirte lo que un discípulo dice que es una persona que recibe la enseñanza de un maestro dice, o que curso en una escuela persona que sigue la opinión de una escuela y aún cuando vive el tiempo muy posteriores a los maestros que la fundaron siguen creyendo lo que diseñaron siguen practicando lo que diseñaron no cambian se mantienen igual eso es un discípulo un discípulo es el que practica lo que el maestro le enseña un discípulo no es un estudiante porque es un estudiante recibe la clase y lo practica si le daba un discípulo se compromete que lo que esta aprendiendo es para practicarlo a su nombre a su nombre que no se me vaya para Brooklyn esto que no esté interesante Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre y siempre cuando Jesús es el Señor los discípulos cuando Jesús les enseñaron los discípulos